Voy a fumar, mientras te espero, no la formar, con espacio mejor. Hola, soy Silvana. Tengo mi cutis graso, con un poco de tendencia al acné, y vengo acá a Dermia para ver cómo puedo estar, para poder mejorar mi cutis. Primeramente, se le aplica la leche limpiadora, para poder retirar lo que se haya aplicado al rostro, maquillaje, de repente protector solar. Aplicaremos lo que es la mascarilla exfoliante, lo que va a ayudar a lo que es remover células muertas y grasas. La exfoliación femenina es muy importante hacérsela en casa. El procedimiento del vapor ozono, se cubre los ojos para que no puedan sufrir de un enrojecimiento. Este vapor ozono lo que va a ayudar es a desinflamar y desinfectar la piel, y también ayudarnos un poco a abrir los poros de la piel y poder desincrustar o drenar lo que hay dentro del granito. Procedemos a lo que es la mesoterapia, que es la infiltración de medicamento, la ayuda de desinflamantes, antibióticos, va a depender mucho del tipo de acné que tenga el paciente. Este medicamento va a ayudar a desinflamar y secar los granitos. Seguimos con lo que es el tratamiento de regeneración, la aplicación de la carboxiterapia, que es un gas que se infiltra a nivel superficial de la piel, y así poder atenuar lo que son las secuelas del acné, huequitos y poros abiertos. Plasma rico en plaquetas Tratamiento de regeneración Las plaquetas están encargadas de regenerar tejido Luego la aplicación de la mascarilla fría para poder desinflamar y descongestionar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!